¡Felicidades! 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 ¡Que sea de muy buena suerte! ¡Que haya mucha gloria! ¡Que todas las niñas que vengan acá! ¡Que tengan una vida! ¡Felices! ¡Que haya muchos hijos con mucha paraza! ¡Que nunca necesite nada! ¡Que la legisladora de sus casas provid av! ¡Ah! ¡Que nunca en la vida necesiten niña y da sus descendientes! ¡Amén, amén! ... ... ... ... ... ... ... ...